Tengo un cuero así esta man Uhhh que buena esta Miren Tony Hawk Habia un morenito o no? Este es el de la guitarra, el enano este Ujaaaaaaaaa Ujaaaaa Y si no mal recuerdo lo podíais cambiar la gorra man Pero estaba San Francisco y todas esas weas que me acuerdo Pero bueno, la medida yo creo que era grande ya Miren San Francisco, Alcatraz Yo hasta ahí no me he llegado porque no nos daban mal las monedas Y después se desborra la partida Goyo Goyo Tec Goyo 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 Tec Goyo Goyo Tec Uy A ver era este Ah el no El Loli El Loli El Loli Cuadrado Puta ni me acuerdo man Ahí te desliza ahí Acabo de ir a jugar Tenio no? Que me acuerdo Con este weon Uno de estos weones tenía ahí una misión de jugar A ver mi grande Juegue con este weon Tengo que ver Ay Goyo Grigido Jn 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 Manual de este Voy a empezar el cochito, vale Miren este trucazo Uno se metía en esta weá Pero esperen Me metí por acá Puta, no, no tengo tanto Se metía ahí acá En este hoyo negro que está acá Y fuera Y para allá había una buena semana En el estadio, miren Uno agarra como huele así Y uno trata de pasarse para allá Hay un estadio ahí, entre comillas Yo rompía los direos con los cabros Jugamos como a la pillan ese tiempo Ay Qué tiempo voy a hacer esta weá Ya Ya ¿Verdad? ¿Cómo era esta weá? Ya Yo soy el Goyo Tech Mejor suscríbete Yo soy el Goyo Tech Mejor suscríbete No olvides de sonreír No olvides de sonreír Recuerda que en esta vida Tienes que ser feliz Suscríbete Dale a like Suscríbete Dale a like Suscríbete Dale a like Dale a like Dale a like